Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor. Y crucé por sus calles de tierra, con el alma llena de ilusión. Río, río mío, mío, dame sueños, dame sueños. Que quiero soñar, posadeña linda, pequeña flor de burucuyá. Te llevo a la sangre, con tu misterio y tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros caminos y otro lugar. A buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Río, río mío, mío, dame sueños, dame que quiero soñar. Música La barranca de los pescadores. La cano ayer, camalotar, el perfume que en la noche enciende, mis posadas llenas de azahar. Todo, todo vuelve con tu imagen, y la tierra comienza a cantar. Río, río, río mío, mío, dame sueños, dame que quiero soñar. Posa, posadeña linda, pequeña flor de burucuyá. Te llevo a la sangre, con tu misterio y tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar. A buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Río, río mío, 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 dame sueños, dame que quiero soñar. Río, río mío, 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 mío. Gracias por ver el video